Rishi Sunak es, por lo tanto, electo como líder del Partido Conservatorio. Así ha anunciado el Partido Conservador que Rishi Sunak es su nuevo líder y próximo primer ministro británico. Tras la retirada de Boris Johnson de la carrera, ha sido el único que ha conseguido los avales necesarios. Entre vítores lo han recibido los diputados conservadores. Para ellos siempre fue el favorito frente a Listras en las primarias de verano. Pero los afiliados se decandaron entonces por un atrás que ha durado poco más de mes y medio. Necesitamos estabilidad y unidad, esa será mi máxima prioridad. Con esa declaración de intenciones ha recibido Sunak el encargo. De 42 años, padres hindúes y adinerado entró en el gobierno de Johnson poco antes de que estallara la pandemia. Entonces, como ministro de Economía, apostó por el aumento del gasto, un modelo similar al de los ERTE, subvenciones y ayudas fiscales. Contrario siempre, eso sí, a bajadas de impuestos generalizadas, lo que precisamente han terminado por echar a Listras. Reconducir la economía y evitar el hundimiento del Partido Conservador son sus principales retos. Este martes, el nuevo rey le encargará la formación de gobierno. Gracias.